Segovia ha vuelto a batir este domingo el mejor récord posible, el de la solidaridad, en la 35 Marcha Popular de Apadefim, en favor de las personas con discapacidad intelectual. Cerca de 3.000 personas han participado en una edición que ha tenido como novedades un itinerario que ha comenzado y finalizado a los pies del acueducto, con menos barreras arquitectónicas, y un nuevo logo que en un sencillo trazo simboliza el abrazo de la familia, y viene que ni pintado para el lema de este año. Pasión inclusiva. De este modo, las calles de los 8 kilómetros recorridos se han teñido de blanco, que es el color de la camiseta y la gorra que han lucido los participantes. A su llegada al acueducto han sido recibidos con un tentempié, con la actuación de baile de aerodance y con el sorteo de regalos. Además, este año Apadefim, Fundación Personas, ha querido hacer un reconocimiento muy especial a otras marchas que han sido generosas con ella, como las de Mozancillo, Navalmanzano, Navas de Oro y, por supuesto, la Marcha de Mujeres de Segovia. También ha querido reconocer la labor de dos colectivos, en palabras de su presidente, Antonio Tapias, muy necesarios para el éxito de la marcha, la policía local, por su apoyo y su protección, y a todos los medios de comunicación, en especial a los verdaderos artífices de la información, los periodistas. Por eso se ha querido mencionar especialmente a la Asociación de la Prensa de Segovia. Tanto el presidente Tapias como la alcaldesa, Clara Luquero, han valorado la presencia de miles de segovianos, acompañando y dando calor a los miembros de Apadefim en un día tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!